Son los hortícolas bajo plástico los que dan mayor renombre internacional a Almería, pero esta provincia tiene otro oro blanco cuya exportación a la chita callando duplica sus cifras. Hablamos del yeso, un mineral frecuente en la corteza terrestre, pero cuya mayor mina se explota aquí. Es noticia porque vive época de vacas gordas, al haber triplicado su producción y ventas en cuatro años, si bien ello no es motivo de alegría para todos. A la monumentalidad en la corta de la cantera de los yesares, la más grande al día de hoy del mundo de este mineral hay que añadir la enorme pureza de su producción, con un 95% de aprovechamiento, así como las reservas para varias décadas, lo que hace que esté en la cartera de pedidos de varios países de tres continentes, el europeo, el americano y el africano. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá son sus mejores clientes y es que solo las exportaciones anuales de este mineral en la provincia equivalen al 50% de su producción, estimándose que cuadruplica sus propias reservas, una potencia mundial en el mercado del yeso, que ya representa un 70% de la producción nacional, a la cabeza de Europa y cuarto productor a escala internacional. Desde aquí producimos más de 4,5 millones de toneladas, en total en la actividad en Almería más de 7 millones de toneladas, que va el 100% a su exportación. Esto supone una gran actividad económica a nivel portuario y representa el 1,5% del total del tráfico marítimo español. Hemos crecido mucho en los últimos años gracias a la descarbonización de nuestra economía, la producción de yeso sintético en las centrales térmicas de carbón, pues ha bajado mucho su producción y mucha industria europea y americana se ha quedado sin materia prima. Esto genera a nivel industrial y minero en la provincia de Almería más de 500 empleos directos en toda la cadena de suministro hasta el puerto y estimamos unos 1.500 puestos de trabajo indirectos. Los usos que le dan nuestros clientes a esta materia prima son fundamentalmente para placa de yeso laminado, que se usa en la construcción de vivienda, como un aditivo para el cemento y también se usa, que mucha gente no lo sabe, como un corrector salino en la agricultura, para moldes cerámicos, para odontología. Almería es el principal yacimiento de yeso de toda Europa y las concesiones mineras que Sangobán Recursos Naturales tiene aquí en Almería, pues nos darían para trabajar varias décadas. Hace 5 millones de años todo esto estaba negado por el mar Mediterráneo, entonces se produce una desecación del mar, entonces esta sal, o sea el yeso al final es una sal, precipita. Hubo varias evaporaciones del mar, anegaciones del mar, por lo tanto ahí se van produciendo capas de yeso y es lo que actualmente tenemos en este yacimiento. Sacamos 6 productos diferentes, con diferentes calidades, diferentes granulometrías, es totalmente natural. El tratamiento químico es ya en destino final del cliente, que es donde ellos hacen su proceso químico para diferentes aplicaciones. Han sido precisamente los periodos con ausencia de siniestralidad laboral en los yesares, hasta 15 años, así como sus labores de restauración en los terrenos de extracción, con la consiguiente eliminación de vertederos, otros de sus éxitos. Hacemos un proceso que se llama minería de transferencia, que consiste en depositar en el hueco que generamos, vamos depositando los materiales de rechazo que no tienen la pureza necesaria para el mercado. Posteriormente de adaptar esta topografía a una forma naturalizada, podemos hacer un proceso de restauración ecológica, recuperando las especies del entorno, que lo hacemos gracias a que tenemos un jardín botánico dentro de la explotación y conseguimos cultivar las 45 especies principales, que son autóctonas de la zona. Hago técnicas de moladura, vemos sondeos también y maquinaria pesada. Es fácil de llevarlo, pero es verdad que como tiene los ángulos tan grandes, pues un poco a la hora de torcer y todo eso, pues el compañero me tiene que explicar, pues pon la rueda en esta posición o ponla aquí. Aquí en la zona casi todo el mundo vive de aquí, de las canteras. Lo que pasa es que es verdad que la formación no se conoce mucho, entonces la gente no sabe que por ejemplo en Sorba, en el IE Río Agua, pues será este ciclo formativo. Según el IGME, la industria yesífera en Almería genera en torno a 700 empleos, pero en el club pionero en conseguir la primera figura de protección para el patrimonio cárstico de la provincia, creen que la preservación generaría mayores réditos. Y es que solo el paraje natural Cars Yesos de Sorbas, computa gracias a la solubilidad que ha provocado en el mineral el agua, más de mil cavidades, con kilómetros de galerías y bellos pasadizos. Nosotros queremos que sea parque natural subterráneo, porque tiene una entidad subterránea que no se tiene en muchos sitios del mundo. Hay campos de túmulo, que es un tipo de formación cálstica, que se da en zonas muy concretas, por ejemplo, que tiene que hacer un clima subdesértico, con unos cambios de temperatura muy brusca, y se han descrito aquí por primera vez. En cuanto tú le quitas esa esponja al terreno, ya no almacena en agua, y se han descrito las especies de flora y fauna cavernícola, que son endemimos, que no se han dado en otros sitios. Vienen de todas las universidades de Europa, hacen campamentos de geología aquí, tiene interés geológico, de recursos naturales, de protección. Sí, pues aquí cortamos. No tiene interés, pues para las minas. Las materias primas, la reserva que hay aquí, por los cálculos que yo he hecho, pues va a dar como para cien años de explotación. Una vez que termine la explotación, ¿qué es lo que queda? Es una barbaridad el yeso que se explota en solas. Y probablemente sean familias, pero el turismo activo da a muchas más familias, porque tienen los hoteles, la restauración, tienen las empresas de turismo activo, tienen los clubes. Aquí, por ejemplo, se hacen dos reuniones anuales importantes a nivel europeo y a nivel mundial sobre el CARS. El patrimonio natural no sobrevive a nosotros. Somos experiólogos nativos de Sorba y vimos en la espeleología una forma de, enseñando lo que teníamos, lo poníamos en valor y encima generábamos nuestro puesto de trabajo. Hoy damos empleo a más de 15, 20 personas. Movemos al final del año unos 25.000 clientes. Las visitas que se hacen son en una cueva prácticamente horizontal, con muy pocos tramos de gatera, con ninguna cuerda para bajar y destrepar. Entonces es nuestro éxito también, que son cuevas muy accesibles, con visitas muy adaptadas. La cuenca de Sorba es probablemente uno de los lugares del área mediterránea donde mejor se ve los efectos de la crisis de sanidad del mesiniense, cuando el mar mediterráneo se secó casi por completo y se formaron lo que podemos ver aquí, pelotemas, que son formaciones de tipo estalactitas, estalagmitas, que son poco comunes en otras cavidades en el mundo. Una de las razones es porque tenemos un clima seco, entonces el yeso es un mineral bastante soluble y se ha podido mantener en esta zona porque llueve poco. Una cosa novedosa que estamos haciendo con esta estalagmitas y estalagmitas es estudiar el clima del pasado. Hemos visto que el clima era relativamente más húmedo que en la actualidad, justamente en el periodo en el que los romanos estuvieron aquí en la península ibérica. En torno al siglo IV o V después de Cristo el clima se fue haciendo cada vez más seco. Tanto para Sorbas como para toda su comarca es una fuente ahora mismo casi inagotable de generación de empleo porque de la cantera del yeso de Sorbas están trabajando ahora mismo más de 200 personas directamente y en torno a 600-700 de manera indirecta con todos estos transportes, con los servicios auxiliares, con restaurantes, con talleres. Suponen yo creo que algo más del 40-50%. Es obvio que la propia actividad industrial de la minería con tanto camión que se pone en carretera pues puede generar algún inconveniente. Estamos trabajando pues para que esos problemas intentar minimizarlos en la medida de lo posible. Y es que el talón de Aquiles está precisamente en el tránsito diario de en torno a mil camiones para el traslado de mineral a los puertos de Carboneras, Almería Capital y Garrucha. Solo desde este último, gracias a su proximidad a la cantera, sale un volumen doble que desde Almería y Carboneras, pese a ser puerto autonómico. Este equipo de gobierno no tiene nada en contra del puerto, ni de los estibadores, ni de las empresas que se cargan de la explotación de la mina. Pero lo que pedimos es justicia, que la administración que le toque, que se acuerde del pueblo de Garrucha. Ahora mismo lo que están cobrando el IBI son alrededor de unos 20.000 euros que se le cobra al puerto de Garrucha. Durante 10 o 12 horas diarias puedes coger por ejemplo la cola y la entrada de sorba y meterte aquí en el pueblo de Garrucha y tirarte cerca de hora y media al entrar al pueblo. Nosotros lo que queremos que lo que se cobre el puerto de Garrucha revierta aquí en el Ayuntamiento de Garrucha. Aquí hemos recibido una herencia de 14 millones de euros de deuda y tenemos que, el pueblo de la Garrucha tiene que tiene que recibir ingresos porque no levantamos cabezas. Lo que tenemos aquí es un puerto industrial donde se carga yeso a cielo abierto que no tiene mucho que ver con la actividad principal económica del municipio, que como digo es el turismo. Ahora lo que se está pidiendo es que se aumenten esos impuestos que la Junta de Andalucía que recibe económicamente un dinero muy importante que deje algo también en el municipio. Aparte de algunos puestos de trabajo que son muy respetables tenemos una actividad que no añade ningún valor al municipio, ningún tipo de valor. Lo que se está pidiendo es que primero que haya compensaciones económicas o de infraestructuras y segundo que haga que haya unas medidas correctoras que se aprobaron hace muchos años y que cuando se han hecho se han hecho mal para evitar que ese polvo en suspensión, la afección al pueblo, al municipio que no vive de esto, hoy día sea una afección mínima. El cambio en la rentabilidad en las materias primas ha llevado a que hoy el yeso sea una exportación casi única de garrucha, pero en el siglo 19 la importancia en el transporte de plata, plomo y hierro la llevó a ser conocida como la pequeña San Sebastián. A partir de los años 70 fue cuando empezó a tomar aquí importancia la exportación desde aquí del mineral de yeso. No recibimos mercancías de otros sitios, pero desde aquí se exporta a más de 30 países. Hay dos empresas, dos multinacionales importantes, que son Sangobén y Torralba. Luego hay otras empresas relacionadas con canteras para la exportación de áridos calizos. En los últimos cuatro años por este puerto se exportan entre 6 millones de toneladas y 6.700.000, de las cuales probablemente el 90% son yeso o granel. Podemos tener un tráfico de escala de buques que salen de aquí cargados de entre 250 hasta 380 buques. Podemos cargar perfectamente en un día 50.000 toneladas. Cuando hemos realizado estudios en la Junta de Andalucía sobre esta materia, nos hemos encontrado que estamos en los puertos en el ranking de Europa más alto de cara a la eficiencia. Enorgullecemos de que la Junta de Andalucía también tenga puertos de estas características, porque el municipio de Garrucha tiene una gran afluencia de turismo en verano, pero este tipo de actividad económica es la que mantiene una estructura y una carga de trabajo durante todo el año. Tienes que tener muchos lazos con los exportadores, con armadores, que te conozcan, porque hay muchísima gente trabajando alrededor de todo esto, palas, agencias activadoras, consignatarias, oficinas. Ahora mismo hay un poquito menos de carga, porque hay un poquito de recesión en Europa y el yeso es material de construcción. Y aparte de eso, pues el tema de que hay otros puertos limítrofes que quieren captar barcos de aquí de Garrucha. Hay mucha gente que le gustaría entrar aquí y decir, oye, porque esto es público, esto no es una concesión. Con lo cual nosotros lo que queremos es dar el mejor servicio posible. Hay días que hay tres o cuatro barcos fondeados. Entonces esos barcos cuando entran en demora, esos barcos valen dinero. Una demora de un barco vale diariamente 20.000 dólares o 30.000 dólares, que los pagan los exportadores. Entonces ese servicio hay que hacerlos rápidos los barcos. Yo intento sacar un barco en 14 o 15 años y intento sacar un barco. Lo estamos haciendo, creo que medianamente bien. El sector de la minería en España genera 3.100 millones de euros y 30.000 empleos directos. No deja de generar sorpresas que en la comunidad con mayor número de explotaciones, 475, y valor en la producción, 40%, sea precisamente una empresa creada en el siglo XVI por Luis XIV, el rey Sol, para hacer los cristales del Palacio de Versalles, quien detente el timón del que hoy resulta ser segundo exportador de yeso más importante del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!